¡Hola! Soy el Elfo Quilbo y te voy a enseñar el Pueblo de Papá Noel. Cada año personas de todo el mundo vienen aquí, al Pueblo de Papá Noel, en Laponia, para conocer a Papá Noel y disfrutar del espíritu de la Navidad. Aquí en Santa Claus Rinder, los renos del Grandollón juegan con los visitantes durante todo el año. Y en invierno puedes dar un paseo con los mismísimos ayudantes de Papá Noel. ¿Estás listo para dar un paseo en renos, Quilbo? ¡Por supuesto! ¿Pero dónde está la silla? Aquí, en Laponia, hay nieve durante más de seis meses cada año. Los primeros copos aparecen como polvo de estrellas en septiembre u octubre. La Navidad suele ser blanca y maravillosa. Y la cosa siempre se vuelve un poco triste en abril o mayo, cuando la nieve empieza a derretirse. ¡Pero qué paseo tan genial! Vayamos a la oficina de correos de Papá Noel y mandemos una postal. Esta es la oficina general de correos de Papá Noel, a donde llegan todas vuestras cartas de manera que él puede leerlas y conocer vuestros deseos navideños. La oficina de correos de Papá Noel recibe más de medio millón de cartas cada año. Vienen de todas partes del mundo, Alemania, Australia, Italia y todos los demás. Aquí, en la oficina de correos, puedes enviarle una carta, una postal o un regalo a alguien especial. Todos los envíos que se hacen aquí llevan el matasellos especial de la oficina general de correos de Papá Noel. Te puede conseguir en ningún otro lado del mundo. Incluso puedes asegurarte de que tu envío llegará para Navidad. Esto es el Círculo Polar Ártico, una línea que va alrededor de la parte alta del mundo como una gran banda de goma. El Círculo Polar Ártico significa varias cosas. Una es que, en invierno, hay un día en el que el sol no sale. Y en verano, hay un día en el que el sol no se pone. ¡Todo el día es de día! En invierno resulta complicado ver la línea del Círculo Polar Ártico en el suelo, por la nieve. Durante el día, puedes ver los pilares que marcan la línea. ¡Hay una cadena de luces brillantes! ¿Sabes? Yo no siempre fui uno de los elfos de Papá Noel. Cuando vine aquí por primera vez, estaba un poco nervioso. Solo había oído hablar de Papá Noel en los cuentos. Y esto es real. Pero cuando le conocí y estuvimos charlando sobre la Navidad, ya no estaba nervioso. ¡Hey! Tengo una idea. Vamos a ver qué hace Papá Noel. Papá Noel recibe visitas de todo el mundo. Y a veces vienen personas muy famosas. La banda finlandesa Nightwish. El humorista americano Conan O'Brien. Y aquí están esos youtubers y estrellas de la televisión finlandeses famosos en todo el mundo. Los Tudesons. ¡Hola! ¡Hola, duendecillo! ¡Siéntate! ¡Oh, Kilbo! ¡Me alegro de verte! ¿Cómo te va, chiquitín? Estoy muy bien, Papá Noel. Gracias. Les estoy enseñando el pueblo de Papá Noel a nuestros amigos. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Les has enseñado los renos! ¡Por supuesto! ¡Ha sido lo primero! Y la oficina de correos de Papá Noel. Recibo tantas cartas constantemente. Me alegra tanto todo lo que cuentan y cuán ansiosamente en tantas partes esperan mi fiesta favorita del año. ¡El día de plantar un árbol! También es un buen día. Pero prefiero a la Navidad. El día de Navidad, evidentemente. La Navidad, sí. Y la famosa línea mágica, el Círculo Polar Ártico. ¡La acabamos de cruzar, Papá Noel! Veo que te estás divirtiendo mucho mostrando algunas de las mejores cosas para ver y hacer por aquí. ¿Y ahora? ¡Ah! Tienes una lista. ¡Vimos los renos! ¡Sí! Luego les mostré la oficina de correos. ¡Oh! ¡Se me olvidó comprar los sellos! ¡Oh! ¡No hay problema! Podemos conseguirlos más tarde. ¡Y ahora estamos conociendo a Papá Noel! ¡Ja! La guinda del pastel. Y luego viene el remoleno revoltoso. La tortuga mordedora. ¡Hombre! Papá Noel, no entiendo mi propia letra. ¿Quieres decir Snowman World? ¡Snowman World! ¡Sí! El mundo del monigote de nieve. Queda a dos pasos de aquí. Papá Noel, ¿te gustaría venir conmigo? ¡Cuánto quisiera! Pero no puedo dejar esto. Pero tú, diviértete. Buenos aires y buena salud. Lo haremos. Gracias. Adiós. Esto es Snowman's World. Está frío. Es rápido. ¡Es genial! ¡Vamos! Lo bueno de Snowman's World es que si te entra el frío, puedes refugiarte dentro. Nada supera un chocolate caliente y una porción de pastel de arándanos en un restaurante de hielo. Es como tomar algo en el Polo Norte. Adoro venir al Arctic Circle Husky Park, en el pueblo de Papá Noel. A veces visito los cachorros porque están llenos de energía. Este perro se llama Pupu porque es rápido como un conejito y realmente quiere irse. Mejor no le hagamos esperar. ¡No, no, 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 no! Bueno, eso es todo por hoy. Y ni siquiera hemos ido a visitar la casa de la señora Claus. La próxima vez os enseñaré más del pueblo de Papá Noel. Acordaos de ser buenos. La Navidad está a la vuelta de la esquina. ¡Hasta pronto! La Navidad está a la vuelta de la esquina.